Música Esta casa tiene dos niveles Esta casa están pidiendo 364 mil dólares por ello Es una casa de casi 2.500 pies cuadrados Cuatro cuartos, tres baños Tiene canal, tiene salida de ropa Espectacular, es un sitio, es un barrio espectacularmente bonito Cerca a los centros comerciales, cerca a Volvo Cerca a todo Muy bonita la casa, muy espectacular la casa Casa número uno Música Esta es una casa espectacularmente bonita Esta casa Están pidiendo por ella 364 mil dólares Se puede hacer una oferta un poquito más barata Esta casa tiene piscina Tiene jacuzzi Tiene canal con salida del mar Está cerca a los centros comerciales Tiene tres baños Este es el jacuzzi Es un jacuzzi espectacular con toda la de la ley Esto entra agua, es programable Tira chorros Parece un computador, hace de todo En el baño Este es el baño sanitario Este es el clóset Este es lavador y secador Aquí está el londres Este es un clóset pequeño Otro clóset de John Las Scalas Esta casa tiene cuatro cuartos Tiene tres baños Tiene dos mil y pico de pies cuadrados Están fue construida en 1985 Tiene piscina Tiene canal con salida al mar Tiene jacuzzi Esta es la piscina gigantesca Una piscina grandísima Que tiene vista Al canal Y a la salida al mar Tiene agua en la ciudad Esta es la sala comedor cocina Esta es la cocina Con todos los electrodomésticos Tiene lavadora, secadora Lavaplatos Tiene alarma Tiene microondas Tiene neveras De dos puestos Una casa gigantesca Tiene un garaje Espectacularmente bonito Con control remoto Con puerta de salida Al otro lado Tiene su tallercito aquí Tiene agua caliente Agua fría Tiene un sistema especial De breaker Para las aguas calientes Y para las aguas frías Tiene un sistema nuevo Que están poniendo las casas Tiene el garaje eléctrico Tiene... Aquí está el aire acondicionador central Que es un aire casi nuevo Aquí está la parte de atrás Recoge tres veces la basura El canal El canal de salida Este es el garaje con el taller Tiene piso Muy bonito Este es la cocina Este tiene... Este tiene... Deberita para... Para los licores Especial para los licores Aguantar fuerza a ver los licores Tiene alarma Tiene acondicionador central Tiene una especie de chimilea Estamos viendo el primer piso nomás Aquí tiene otro baño Que tiene salida al otro lado Tiene baño con salida aquí Bañera Y este baño sale a la... Sale a la piscina Tiene baño con salida a la piscina Tiene un clóset Es una casa espectacularmente bonita Aquí tiene otra pieza gigantesca Con su buen clóset Tiene vista el canal Que sale al mar Este canal está cerca al mar Es un canal de agua salada Que sale al mar Tiene su propio bote Esta casa... La puede entregar con su propio bote Tiene su grúa, su bote, su... Y aquí está la piscina La piscina y el canal Deja la piscina La piscina y el canal Ahora vamos para el segundo nivel, el segundo piso. Esta casa tiene un nivel, esta casa tiene todo lo que está necesitada. Tiene canal, tiene piscina, tiene agua en la ciudad, está cerca de los centros comerciales. Hasta cerca a Walmart, está casi en todo el centro de Cape Coral, el precio está muy barato. Este es el segundo nivel, tiene otra pieza con su clóset, otras dos piezas tiene. Y la pieza principal con su clóset giganteco, se puede estar caminando. El otro baño, también gigantesco, grandísimo, con su bañera, y una bañera completa. Este es el tercer baño, con su baño principal. Y esta es la bañera. Este es el tercer baño. 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 Aquí está solitario. Completamente privado. Este es la pieza principal, el segundo piso. Hay otro clóset, tiene dos clósetes en el tercer baño. Tiene un clóset allí y otro clóset allí. y esta es la vista de la casa en el segundo piso aquí puedo ver la casa y pagar la lancha mientras la que salí al bar se ha pasado espectacularmente bonito para que la mire se ha visto para mí yo 2, 3, 9, 6, 4, 5 control de aire acondicionado casi que no recito ya menos repetimos que la casa es de 4 cuartos 3 baños y 2 garajas construida en 1990 están pidiendo 364 mil dólares 4 cuartos, 3 baños tiene piscina tiene canal con salida al mar esta es la piscina tiene aquí una especie de jacuzzi esta es la piscina tiene un cuarto de acro y este es el canal con su botecito después de gocear el bote el bote y el canal con salida al mar el canal está pegadito y sale salido el plato salida al mar esta piscina jacuzzi el segundo piso de la casa tiene su grúa para bajar y subir la lancha tiene también sus motocitos su muelle completo hacer este muelle solamente vale casi 18 mil dólares con su lanchita ahí se puede negociar la lancha para incluir la lancha de presiones y aquí vemos la lancha con salida al mar esta lancha este es el muelle que puede ir a cualquier parte del mundo a China, Alemania a Rusia a Puerto Rico estas son las fincas alerañas cada una tiene su barquito esta es la casa que está allá abajo esta es la lanchita que la pueden incluir en el negocio me van a salir para el metro 239 el 645 el 645 el 7 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 una casa súper barata con todo por menos de 350 mil dólares súper barato ya vimos Sergio Jaramillo 239-645 60-17 muchas gracias es la casa de la semana casa súper barata esta es una gana aquí tiene el baño se trae el baño social que entra a la cocina que es la casa que es la casa que es la casa que es la casa de la casa Gracias por ver el video.